¿Podrías imaginarte un mundo sin niños? Un mundo sin niños jugando, soñando o imaginando. En el Hospital Senju se trabaja día a día para encontrar curas a enfermedades catastróficas de la niñez. Porque no nos podemos imaginar un mundo sin niños. ¿O tú podrías? Acompáñanos en el Radiotón Promesa y Esperanza de la Tricolor, este 19 y 20 de marzo. Traído a ustedes por nuestros ángeles de la hora. ¡Gracias!